INTRUSOS Bueno, cada uno es dueño de elegir donde más cómodo se siente No tenía ni idea de esa información, todas las cosas me entero por ti No tenía ni idea, pero lo sabía No tenía ni idea, sí, porque él es encantador Se ha dado cuenta que el periodista de Ahora Noticias, José Antonio Neme, ya no visita mucho gusto como lo hacía antes Claro, si Neme estaba día a día en el matinal para comentar de actualidad Y también contar anécdotas de su vida, tal como están acostumbrados a hacerlo en el programa Mañanero de Mega Por lo mismo, fuimos hasta la primerísima primera fuente Para que nos respondiera sobre su salida de mucho gusto y hablamos fluidamente con Neme vía WhatsApp Estoy leyendo las noticias de la noche, es por eso que no estoy Entro a trabajar a las 17 horas, ahora el programa además en esta época no necesita actualidad Es un programa más de verano, no necesita mi presencia Por lo que nos dijo el rostro de Mega, hasta el momento puede que exista la posibilidad de volver al matinal en marzo Pero según nuestras fuentes intrusas, el periodista dejaría mucho gusto por proyectos relacionados con información Esto es como una máquina donde uno entra y después sale, pero es mucho más familiar de lo que muchos piensan Entonces, en marzo probablemente esté de vuelta, sí, ya es mi horario y cuando el matinal retome las funciones del año laboral Y los chicos vuelvan a clase y la gente vuelva a la pega Evidentemente, claro, ahí ya va a estar todo más, más como es habitualmente en el año ¿Pero qué opinan los rostros de mucho gusto de la salida de José Antonio Neme del espacio? No he tenido idea de esa información, todas las cosas me estero por ti No, no he tenido idea, pero Neme, tremendo profesional No sé, no he escuchado nada con respecto a eso Ahí me dejé, pero como de una pieza Bueno, cada uno es dueño de elegir donde más cómodo se siente Y si él se siente bien en prensa, me parece absolutamente legítimo Muy legítimo ¿Pero hace falta José Antonio? No, yo creo que estamos... o sea, yo insisto que en la televisión no hay nadie indispensable Nadie Somos todos totalmente sustituibles, por lo tanto, es lamentable, no, pero no te puedo decir Perdía No tenía ni idea Pero no sabía Perdía, me imagino Sí, fue una gran pérdida, sí, eso sí fue una gran pérdida Pero obvio, o sea, no tenía ni idea Sí, porque él es encantador Obviamente que cada persona cuenta una historia de una manera distinta Y él tiene una manera muy graciosa de contar las cosas, sus vivencias, sus pensamientos Así como también cuando tiene que manifestar cuando algo no le gusta, cuando algo le molesta Entonces, sí, yo encuentro que él es un gran aporte Bueno, para donde esté, así que me da una pena enorme Y le digo que nuestras fuentes no están tan equivocadas Ya que José Antonio nos siguió hablando y nos adelantó cuáles serán sus proyectos que se vienen para este 2018 Además, este año haré radio, están en un programa político Es un programa de panel con políticos También la cobertura del matrimonio de Harry y las elecciones de Venezuela Por lo visto, a José Antonio Trabajo no le va a faltar este 2018 Le preguntamos si este distanciamiento con mucho gusto se debe a la baja que tuvo en el ranking Weekend O a la sobreexposición de su personaje en el matinal No lo sé, porque el ranking lo hace el Mercurio Entonces no ha tenido acceso a los estudios Son fotos del momento Los noticieros donde yo participo son líderes en sintonía Puedes revisar las tablas anuales, que yo sí las miro Porque lo que pasa es que José está ahora leyendo el central Producto de las vacaciones de Rep, cierto, y de la Soloneto Pero no, la verdad es que yo creo que José va a seguir Después es un elemento muy importante dentro del matinal Cuando vuelva a su horario, naturales Yo creo que va a pasar, pero no creo que se vaya a ausentar Yo no puedo hablar de su caso Pero sí te puedo decir que le creo nada a los rankings Nada Ay, 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 a ver un completo informe de la salida de Neme Por lo menos por el verano, Nati Ya hace un rato sabíamos que a él lo estaban llamando Incluso el mismo día o la noche anterior para decirle Mañana vienes, mañana no tienes que venir ¿Qué conversaste con Neme? Estuve conversando varias cosas con él Él muy amablemente me respondió todas mis preguntas Mientras hacía yoga Mientras hacía yoga, ¿no? Porque hay personas que se ponen divos, que no contestan Él claramente respondió todas mis preguntas muy amablemente Está con tiempo Bueno, me dijo que en ese momento estaba con tiempo Pero que venían varias cosas Por ejemplo, me dijo que se vienen dos noticieros más Un programa de radio en las tardes a partir de marzo Y dos capítulos de reportajes fuera de Chile Es mucho, la verdad me gustaría dosificar Esto lo responde ante la pregunta Si le gustaría seguir en mucho gusto en marzo Entonces yo le puse Y en ese afán de dosificar ¿Te gustaría dejar mucho gusto? Ya Me pone A mí me contrataron para informar No entretener Por lo tanto, en la medida que hay espacios de información Yo participo en cualquier formato Epa, epa, hay algo ahí Hay algo ahí, por favor, música Esa es que televisión policial La música más quensa que tengamos Porque ahí hay algo Cuando dice Me contrataron para informar Y no para entretener Y yo vi prácticamente todo el año a Neme En el manual entreteniendo Esa frase Manu de alguna forma es clave Y tú que también trabajaste Tuví la oportunidad de estar ahí con Neme Él se sentía un poco incómodo parece Cuando empezaban a hacer el cubo de la verdad Cuando tenían que bailar Cuando tenían que contar sus anécdotas personales Entonces Él mandó un mensaje claro a través de Nati O me ponen a leer los diarios A leer las noticias en el matinal O mejor no me llamen Lo que pasa es que hay un dicho muy antiguo Que decía mi abuelita Y creo que se ha equivocado poco A lo largo de su vida en ese sentido Que es zapatero a tus zapatos Cuando obviamente te dan la posibilidad De ese alargue de prensa de la mañana Del primer noticiero Y entrar en el matinal con la actualidad Después de eso se empezó a jugar Y se jugó mucho Entonces tanto cantas, bailas Como todo lo demás Claro Tanto él como Cata Edwards Siempre se quedaron un poquito al margen No bailaban ni huele a los demás Porque también entendían que Ellos se levantaban muy temprano Después desayunaban Y se marchaban ya a sus quehaceres Pero les empezó a gustar Y yo creo que más a José Antonio Que a Cata Edwards Porque a Cata Edwards siempre se la trató muy... Porque de verdad Aparte de los problemas que ha podido tener Por su pensamiento O porque como dice las cosas Es una, de verdad Una mujer excepcional para muchas cosas Y además es muy buena compañera José Antonio Yo creo que Entiendo lo que dice Y entiendo que él seguramente cree Que el mucho gusto Le ha hecho más daño A su imagen Que probablemente La divina comida ¿Tú crees que él piensa eso? Yo estoy de acuerdo Ha habido momentos en los que Yo recuerdo que Álvaro Escobar Hice un programa en el que él fue invitado Él no dijo absolutamente nada Incluso cuando se le preguntó Por su vida privada Yo creo que hay momentos En el matinal que él ha hablado Demasiado de su vida privada Ha expuesto a gente de su familia Ha hecho comentarios Que yo de verdad Estaba al lado y me he quedado un poquito Y yo creo que eso La gente que tiene memoria Sí que lo ha apuntado Acordaos del robo en su domicilio Acordaos de ciertos viajes Pero acordaos de tal Entonces ¿Qué ocurre? Que ahí es donde te empiezas a componer una idea Fuera de él Gusto parlante Roberto ¿No estás de acuerdo con la cultura de mal? Yo no estoy de acuerdo De hecho Cuando Neme llega a mucho gusto Yo me acuerdo que Neme también Era un personaje importante Dentro del Buenos Días a Todos Cuando todavía no estaba mal ese matinal ¿Cachai? Entonces Finalmente Neme cuando lo levantan No era porque era un rostro importante Del departamento de prensa de TVN Sino que era un rostro importante De TVN Entonces A ver Es cierto En cierto modo Cosas que tú dices Como que juega Y de repente Dejó de jugar Yo creo que a Neme Ya no le gustaba estar en el matinal Creo que estaba cansado Creo que Neme A diferencia de TVN El departamento de prensa Si lo aprovechaba mucho Y si era un rostro importante O sea Es súper interesante la respuesta Que alguien por ahí da Que dice Finalmente yo estoy primero En mi horario Que lo da el propio Neme En el noticiero Yo soy primero Y es verdad Yo también Prefiero basarme En los resultados En vivo En lo que me demuestra la gente El día a día Que en una encuesta Porque no sabemos Cómo se emite esta encuesta ¿Cachai o no? Entonces... ¿Pero en qué no estoy de acuerdo con Manu? ¿En que el matinal le hizo más daño? No, yo no estoy de acuerdo Porque si finalmente Yo siento que Mega Levanta a Neme Perdón De TVN Producto de lo que él hacía En el Buenos Días a todos Y además para potenciarlo En una En prensa ¿Cachai? Yo siento Yo siento que él se ha ido perjudicando Por otras cosas ¿Como qué? Pero no por el matinal Por ejemplo Lo de la divina comida Yo creo que él exageró más de la cuenta Él estaba en Francia Hacer un en vivo Para pedir disculpas De todo lo que había pasado Sabiendo que no estaba en Chile Sabiendo que estaba en otras Siento que eso le perjudicó bastante A ver, Roberto En serio Fíjate que ya ha habido Ha habido otras circunstancias Fíjate que ese episodio Me recordó mucho Cuando Andrés Cañulev Escribió la carta Y la colocó en el... Yerco Puchento Con el tema Yerco Puchento Fíjate que son dos ejemplos De dos periodistas De prensa Que en un momento dado Traspasan el mundo de prensa Y se pasan a la entretención Andrés Cañulev Desde prensa Alfombra roja Y en el caso de Neme De prensa Al mucho gusto ¿Qué ocurre? Cuando tú entras al mucho gusto Y empiezas a hablar de tu vida Efectivamente Porque es lo que se requería O sea Había dos conceptos claros El resto de programas Hablaban de la vida de los demás Ahí se te podía tachar de farandulero Cuando tú tomas los ejemplos Y los adaptas a tu entorno Y a tu vida Y dijo bueno Pues nos tachará de esto Y se nos creerá más Porque son nuestras experiencias Me estoy poniendo dos casos Que no tienen que ver ¿Cómo que no tienen que ver? Porque Andrés Cañulev Pero escucha El Cañulev en prensa Hacía espectáculo O sea El paso que podía ser Por ejemplo Estando en un matinal Estando en Alfombra roja Era mucho más Livianito que Neme Que hacía noticias duras Yo creo que a Neme No le afectó el matinal Yo creo que a Neme Le empezaron a afectar Las noticias que lo rodearon a él Como por ejemplo Lo del papá Que era un tema político ¿Cachai? Eso te afecta ¿Sabes por qué? Porque lamentablemente Igual vas perdiendo credibilidad El cómo El cómo por ejemplo Un tipo que hace prensa Puede comentar O puede relatar O puede entrevistar Lo que le ocurría Por ejemplo a su papá Que en su minuto A Mónica Rincón También le pasó No sé si te acuerdas A Consuelo Saber A eso es a lo que voy Pero yo siento que a Neme En mucho gusto No le afectó Yo creo que él Quiere dar el paso Roberto Su papá El papá de Neme Su papá de siempre Y él ha opinado siempre Lo que ha tenido que opinar De hecho yo me acuerdo incluso Que en un momento dado Se quiso hacer Bueno perdona Pero también repito Tú cuentas las cosas Que quieres contar Y cuando las cuentas Obviamente la gente Se hace una opinión De ti Es que eso él no lo quería contar Manu Pero eso es importante Pero si estaba sentado A mi lado Contando las cosas Ya pero ¿Él lo quería contar O lo obligaban a contar Esas cosas en el material? Yo creo que nunca Nunca lo obligaron a contar Nada que él no quisiera contar Ya Osvaldo Hay un tuit Porque los amigos Quieren escribir Y te quedas con la palabra Fran Antonio Muñoz Nos escribe y dice Neme se mostró demasiado Y le hizo mal Sus comentarios poco asertivos A mi antes me caía bien Luego de un tiempo Ya no lo veo Nos manda saludos Le manda saludos a Natalia Chilet Que está acá con nosotros Lindo un beso Algo muy breve Yo estoy de acuerdo Que Muy de acuerdo con el tuit Neme se empezó A mostrar muchos más Neme Antes nos tuiteaba Nosotros acá en Intrusos Y aparecía constantemente ¿Se acuerdan? Que veía el programa Y participaba del programa De las discusiones Que no tenían que ver con él Y las discusiones Que tenían que ver con él Me acuerdo alguna vez De un robo en departamento Incluso salió al aire Hablando con nosotros Acá en el programa Entonces a lo mejor Él quiso dar otra faceta Él quiso dar el paso A otra cosa Que no fuera solamente Información Una especie de Polo Ramírez Que pudiera estar en el matinal Claro que pudiera estar En la farándula Que también pudiera estar informando Y no hubiese De ninguna manera Nadie podría decir eso De Polo Ramírez Recuerden que Polo Ramírez Leí en la mañana la noticia Y lo tuvimos también El conteo de voto De la reina del festivo El año Entonces podemos tenerlo En distintos francos Y nadie va a decir Lo contrario En el caso de Neme Fue distinto Porque en el caso de Neme También le quiso mostrar Una faceta totalmente opuesta En la divina comida Y eso le afectó Yo creo que ese fue El punto de inflexión Donde nos dimos cuenta De que Neme Solamente sirve Para las noticias No sirve para otra cosa Y también él Nati se dio cuenta Que mejora ahí En su zona de confort En su zona de comodidad Sí Yo creo que también Neme Quizás se ve afectado Emocionalmente Por estar en tela de juicio Creo que quizás Leer noticias Informar Él tiene un expertizo O sea Él es capísimo Es una persona Un tremendo profesional Pero cuando se ve expuesto Quizás que lo juzgan Por ser mañosos Por responder Que no le gusta El pure O los locos El erizo Claro Entonces O los erizos Es muy sensible Claro Quizás eso le afecta Entonces quizás Ya quiere salirse De ese juego Porque ese juego No le acomoda Se metió en una cancha Que quizás No le acomoda nomás Y quiere volver a la cancha Donde él se maneja perfectamente Y donde ha tenido Buenos resultados también Es que ahí surge Espérame Porque ahí surge mi pregunta ¿Se quiere salir De este juego Manu O el público Lo está sacando Y él está reaccionando a eso? Ahí me da la desafío Y voy primero Retrocedo un pasito solamente Mientras estuvo en prensa Habrá tenido seguramente Entrevistas En diferentes medios Revistas y demás Pero una portada Como la de caras O la de tal cual Con torso, sin torso Medio en pelota Que es muy lícito Además yendo al gimnasio Su Instagram No lo hubiese conseguido De esa manera Entonces obviamente También tú utilizas El mundo de la entretención Del espectáculo De la farándula Para lo que quieres Pero el mismo Neme Que a mí me sorprende Yo no lo sabía Que podía tuitear a intrusos O cualquier otro programa de farándula Era el mismo Que decía Bueno, la farándula Caca, caca Son esos dobles estándar Que uno tiene en la vida Y que solamente te das cuenta De ellos Cuando estás sentado En una mesa Y lo estás contando Si tú dices Que te psicoanalizas Desde que tenías 14 años Que tu papá esto Que tu mamá lo otro Que no sé qué Que no sé cuántos Yo no estoy inventando nada Que todo está ahí Que no Que tus compañeros de clase Son terribles El bullying Que tal Obviamente la gente Tiene una idea de ti Y conforma un Neme distinto Del señor que se sienta Que te lee las noticias Y que te da su opinión Que ahí no tengo Absolutamente nada Que decir Ojo, yo no estoy En contra de Neme Ni pienso que es Un mal personaje televisivo No lo creo Lo que más que yo creo Que hay cosas Que uno tiene que aceptar Ahí sí que te entronco De nuevo con Cañulev Que él dio un paso más allá Y es lo que diga Cañulev que la resbala A José Antonio no A José Antonio Le perjudica Y le hace daño Y todo responde De esta manera Yo creo que la Nati Puso un punto súper clave Y que de verdad Le cuento mucha razón Él quiso jugar En otra cancha Y en una cancha Donde lamentablemente El juicio popular Te sube O te baja En prensa Tú puedes tener ciertas críticas ¿No es cierto? Tú puedes leer prensa Puedes tener ciertas críticas Pero no vas a tener Tanto No es la persona La que critica Claro No vas a tener Tanta mala onda O no vas a poder Por ejemplo Ser trending topic Por X razón Yo te vuelvo a repetir Lo de Cañulev No es lo mismo Y lo digo con mucho respeto Porque Cañulev Él sí quería ser Rostro del espectáculo Él ya Estando en prensa Llamaba la atención Con su vestuario Llamaba la atención Como que le gustaba Más allá De darle quizás La noticia De espectáculo en sí Como que él ya se proyectaba Con algo más Lo cual es súper válido Yo creo que en M Yo creo que en M Y te lo digo honestamente A él no le afectó El matinal Yo estoy con Osvaldo Y estoy con lo que dice la Nati A él le afectó Pero escúchame A él le afectó Los comentarios De la gente A él le afectó Los comentarios De la gente Y no lo supo manejar Perdón Yo estando de vacaciones En París No me voy a dar el tiempo Le digo con mucho respeto Para empezar a contestarle A mis seguidores O a la gente Perdón Y más encima En live El por qué actuar Así es la divina comida Perdonando la expresión Comería a Pati Maldonado Pero ahí entra Lo que decía Pero tú crees Sinceramente crees Que por un programa Nunca había hecho Por un programa ¿Eh? Hayas tenido La repercusión Que hayas tenido En las redes sociales Pero es que en el resto De programas Todos Los cinco días a la semana Durante muchos meses Años te iba a decir En el que se ha desenvuelto Y ha ido Deshojando el personaje Que es O la persona que es No le ha hecho tanto Más daño Que en la divina comida Yo te vuelvo a repetir Te vuelvo a repetir Cada vez que hablamos de Neme Cada vez que vemos algo Entre comillas Negativo de Neme Porque es lo más reciente Y porque no ves el matinal Roberto Porque te vas solamente A los extractos de un programa Que ha aparecido Hace muy pocos meses Pero si tú En todo este tiempo De verdad Deshojas Todas las cosas Que se han contado Son pequeños añadidos Que al final Conforma una persona Que a mucha gente No le gusta Ya pero Manu Son cosas a ver Que él ha contado Y él ha decidido Contar finalmente Y él ha obligado Pero si hay que estar Vale Esto tiene que ver Con el castigo también Del público Obviamente que la encuesta Afecta Si afecta Uno puede decir Ahí por ahí salió Uno de los periodistas No me acuerdo Disculpe el nombre Pero que dijo A mí no me importan Los rankings Rodrigo Vera Rodrigo Vera Que dice A mí no me importan Los rankings Pero si no me importan Los rankings